En Ecuador, 107 personas están identificadas como presos de difícil adaptación por su grado de peligrosidad. 24 de ellos están en la cárcel regional Guayas, donde la semana pasada fue asesinado alias El Cubano. Merlin Ochoa nos informa que estos reos tienen un promedio de 25 años de prisión. Tras el asesinato de alias El Cubano, 7 presos fueron identificados por medio de las cámaras como los que participaron en ese crimen y posteriormente secuestraron a policías. En promedio, la condena de cada uno de ellos es de 25 años. El Código Integral Penal establece que un reo puede acumular sentencias, pero no más de 40 años de prisión. Esta norma, según las autoridades, podría generar que los reos no dejen de delinquir, pese a ya estar tras las rejas. Pueden cometer 3, 4 asesinatos dentro del interior del Centro de Prohibición de Libertad, pero tendrá que cumplir hasta 40 años. Por ejemplo, en el 2014, Juan Delgado fue sentenciado a 25 años por asesinar a un fiscal. Una vez en prisión, al año siguiente fue sentenciado a 4 meses más por el ingreso de objetos prohibidos. En abril de 2019, el mismo preso es investigado por intentar asesinar a un guía penitenciario y podría enfrentar 16 años de cárcel. Además, la semana pasada lo vincularon al asesinato de alias El Cubano, delito que sumado a las agravantes se sanciona con hasta 34 años de prisión. Si juntamos las sentencias y los cargos que la Fiscalía le imputa, él tendría que cumplir una pena de 75 años con 4 meses, pero el límite es de 40 años. Según información oficial, en las cárceles del país hay 107 personas privadas de la libertad consideradas de difícil adaptación por su grado de peligrosidad. Muchos de estos presos han estado implicados en varios delitos dentro de estos centros. Por ello, el fiscal recalca que se agrupan en bandas y no les importa seguir asesinando con tal de mantener el control. Tienen conocimiento, son la banda El Gorra y la banda El Chonera. Esas son las únicas... ¿Qué pelean ahí adentro? Lo que pelean es mantener el control de los centros carcelarios, extorsión, tráfico de drogas. 24 de los 107 presos con conductas peligrosas están en el Centro de Privación de Libertad, Regional Guayas.